Vamos ahora a uno de nuestros contactos en esta mañana. Estamos hablando de, en este caso, el titular del PAMI en San Juan, el doctor Marcio Meglioli, que tiene la amabilidad de atendernos. Marcio, Adrián Tejada, le saluda. Estamos en Canal 13. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Adrián. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, interesados en conocer sobre este anuncio que se hizo este día domingo, lo conocíamos de la propia palabra del Ministerio de Economía de la Nación, en la boca de Sergio Massa, el ministro, ¿verdad? Tiene que ver con un refuerzo económico que va a afectar, o mejor dicho, va a beneficiar a determinado número de jubilados que tienen afiliación en el PAMI. ¿Esto es así? ¿Se ha anunciado de esta manera? Sí, efectivamente. A ver, por ahí la gente pregunta por qué, solamente para los afiliados del PAMI. Sí. Me tomo un segundo y les explico de qué se trata. Por favor. Bueno, el programa ProBienestar es un programa que tiene el PAMI hace 24 años, que es el antiguo programa que entregábamos los bolsones de mercadería en los centros de jubilados. Sí. Es un programa que ya tiene, como te digo, 24 años y siempre funciona muy bien. Acá en San Juan se han llegado a entregar más de 20.000 bolsones por mes en 84 centros de jubilados. Cuando empezó la pandemia, los centros de jubilados tuvieron que cerrar, no podían salir, no podían entregarse. Entonces el PAMI los cambió por un bono que se pagaba trimestralmente. Era un bono que se fue desactualizando en sus valores. Ahora estaba en 3.800 pesos el bono. La verdad es que era un bono. No podían comprar el bolsón de mercadería. Estaba muy desactualizado el precio. Pero se pagaba trimestralmente la suma de 10.000, casi 11.000 pesos. Sí. Que directamente se pagaba, por ejemplo, mayo, junio y julio. Listo. Los tres meses se pagaba cada tres meses ese monto y se le depositaba directamente en el recibo de sueldo. El gran anuncio es el aumento de este beneficio a 15.000 pesos. También la baja en los requisitos, en los requerimientos. Antes había que tener un haber mínimo y tener más de 70 años. Eso se ha bajado a que tienen que tener un haber y medio mínimo y tener más de 60 años. Son 10 años menos. Eso hace que puedan acceder al beneficio una cantidad muy importante. A nivel país son más de 3 millones de afiliados. Y acá en San Juan de 20.000 hemos pasado, calculamos que van a estar sobre los 35.000, 40.000 afiliados que van a poder recibir el beneficio. Bien. Se amplía entonces la base de afiliados que podrán recibir este tipo de ayuda alimentaria, en definitiva, porque siguen marcado en ese mismo espíritu, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una ayuda. El antiguo bolsón, pero depositado en su recibo de sueldo. Lo importante que quiero destacar es que se ha hecho un convenio con el ANSES. El afiliado no tiene que hacer absolutamente ningún trámite. Directamente el ANSES sabe cuánto está cobrando. Por ahí me pregunto al afiliado, yo cobro la mínima, pero no puedo cobrar el bolsón. ¿Qué tengo que hacer? A ver, cobro la mínima y ¿qué más? No, también tengo una pensión. Bueno, ya tenés dos, a ver. Claro. Entonces no te corresponde. Eso el ANSES ya lo tiene detectado. Por eso no se lo deposita. Entonces, el sistema es automático, no tienen que hacer ningún tipo de trámite. Así que todas las personas que les toquen la puerta de la casa, que les llame por teléfono, que les mande mensajes, diciéndoles que le pasé los datos para poder ingresarte en este programa, son estafas. No le tienen que dar ningún dato. Ya hemos tenido una denuncia el viernes, con un número que les llegaba a nuestros afiliados desde Mar del Plata, diciéndoles que para este programa, porque este programa en sí fue anunciado el jueves. El viernes ya estábamos haciendo denuncias. Porque les llegaban los mensajes, consumimos las capturas de pantalla de estos mensajes, y fue denunciado, ya directamente a nivel central. Entonces, eso es una advertencia a los jubilados que, por favor, no reciban ningún tipo de mensaje, no entreguen datos de nada. Si los reciben, no contesten, digamos. Bien. No hay ninguna gestión de por medio que haya que realizar, y mucho más no ser consultado desde ningún lugar, ni de nivel central, ni nada. Nada, nada en absoluto. Bien. Eso es importante. El dato con el que trabaja, ANSES y PAMI, entrecruzamiento de datos, es el que arroja la posibilidad de que el beneficiario perciba ya, entonces, este haber. Exacto. Bien. Veíamos la publicación de cronogramas. Esto se va a desarrollar a través de un cronograma, que es el cronograma, en definitiva, de pago de haberes. Sí, sí, sí. Ese cronograma ya está dictado. Es justamente con el cronograma, con el pago de haberes. Van a ver en el subrecibo de sueldo que dice el refuerzo PAMI, y los 15.000 pesos ahí depositados. Perfecto. Bueno, ahí está entonces la aclaración realizada, Marcio. Como siempre, nosotros muy agradecidos de su predisposición. Muy buenos días. No, no, buenos días. Gracias de mi parte para que ustedes puedan defender esto. Muy bien. Muchas gracias.